Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren de 10. Hoy vamos a probar algunas cámaras deportivas disponibles en el mercado y vamos a compararla con la GoPro 4 versión Silver del año 2014. ¿Sigue siendo actualmente funcional en pleno 2022? Quédense conmigo para averiguarlo. Por un lado vamos a notar que las cámaras suelen venir bien presentadas, con un buen packaging y se aprecia que vengan con buena cantidad de accesorios. No cuento con la caja de la GoPro, pero es muy similar a las que tengo disponibles. Dejo una imagen de referencia. Respecto a los accesorios puedo decir que son exactamente los mismos para el Kanji y Noblex, ambos en su versión 4K. Pero pasemos a hacer un repaso general de las características de cada una y qué tal es su funcionamiento. Quiero señalar que los videos de prueba van a ser en 1080p, 720p y las imágenes en su máxima definición. Empecemos por la más simple, el X-View Cube. Lo primero que vamos a notar es que su característica principal es su diseño, ya que viene en color rojo y negro, y con forma de cubo. Podemos apreciar en la siguiente imagen la gran cantidad de funciones que tiene. Por ejemplo, sensor de 5 megapíxeles, pantalla LCD de 1.77 pulgadas, obturador electrónico, el tipo de resolución que podemos llegar a tener en imagen y video, el tipo de exposición, disparo continuo, almacenamiento máximo de 32 GB y sumergible hasta 15 metros. Esta cámara viene con una buena cantidad de opciones configurables. Es la más incómoda de todas porque tenemos que ir manejándonos únicamente con dos botones. A nivel de filmación, también decepción, ya que no solo no alcanza los 4K, sino que también los cuadros por segundo o FPS no son buenos, tanto para los 1080p y los 720p. Sobre las fotos podemos apreciar que la calidad general es más que aceptable. Su autonomía en filmación continua y en 1080p es de 90 minutos, más que bien. La siguiente cámara es la Kanshi 4K. A primera vista, su diseño se parece bastante a la GoPro, a excepción que no contamos con la pequeña pantalla delantera y que la trasera, obviamente, no es táctil. Dentro de las características que podemos señalar de fábrica, contamos con una pantalla de 2 pulgadas, el tipo de lente 140 grados, resolución de video 4K, 2K, Full HD, HD. Contamos con Wi-Fi integrado, soporta Android 4.0 o superior, el tipo de conexión USB. La cantidad de opciones que tenemos para configurar es amplia. Ahora sí, vamos a ver la calidad general de video. Se puede notar que no conseguimos muy buenos resultados. Eso sí, es superior a la X-View. La tasa de FPS en 1080p y 720p es correcta, pero no suelo notar un cambio significativo en la calidad de video. Puedo llegar a decir que cumple bien su función en especial si no queremos contar con una cámara de alta gama. Sobre las fotos, creo que es la más floja de las 4, ya que en su resolución máxima notamos niveles de detalles bajos. Sobre su autonomía, bueno, filmando 1080p de forma continua y quedando la pantalla en modo de suspensión, oscila los 35 minutos. La verdad, me esperaba algo más cercano a la hora. Pasemos a ver la Noblex 4K en su modelo ACN 4K 1. Para empezar, me gusta mucho la calidad de terminación. Los botones son de mejor calidad y se nota que la lente incluso es superior a los otros dos modelos. Dentro de las características, contamos con una pantalla dual, es decir, una pequeña delantera de 0.66 pulgadas y la trasera de 2 pulgadas. La resolución máxima de fotos es de 16 megapíxeles, el tipo de sensor que me sorprende que sea Sony, los niveles de grabación que tenemos, 4K a 30 FPS, 2K, 1080p y 720p. El formato de videos en MP4, el tipo de lente, la compatibilidad con iOS y Android, soporta una microSD de hasta 64 GB no incluida, el tipo de batería, los puertos micros HDMI y microUSB, micrófono integrado y sumergible hasta 30 metros. Se aprecia, como yo mencioné, una pequeña pantalla delantera para ver la hora y autonomía. Remarcar también, que contamos con Wi-Fi para este modelo. Bien, lo más importante es su calidad de imagen, video y autonomía. Los videos se ven en general muy bien. Hay que tener en cuenta que lo ideal es tener buena calidad de luz ambiente y no enfocar directo al sol. Sobre las fotos podemos apreciar que se ve muy bien en su máxima resolución. En este sentido puedo llegar a decir que está a la par de la X-View y no sé si ligeramente es mejor. En relación a la autonomía, siempre en 1080p y con modo de suspensión de pantalla, es de unos 80 minutos. Sinceramente, muy bien. Ahora nos toca analizar al tanque de las cámaras deportivas que es la increíble GoPro 4 Silver. Sé que es una cámara que actualmente no se consigue en el mercado como nueva, pero fácilmente se consiguen usadas en el mercado. Vamos a ver algunas características generales. Captura de video panorámica, conexión inalámbrica Bluetooth y wireless LAN. Resolución máxima de video de 4K. Los videos se graban en formato MP4 y las imágenes en JPG a una calidad máxima de 12 megapíxeles. El ISO máximo 6400. También tenemos ranura mini HDMI. Soporta tarjetas microSD hasta 64 GB. La pantalla posterior es de 1.7 pulgadas de alta calidad y es completamente táctil. Adelante tenemos también una pequeña pantalla como la Nobles. Tenemos una batería de 1160 mAh de muy buena duración. Lo malo es que la cámara que yo conseguí está únicamente en idioma inglés y creo que el otro es el japonés. Pásenos a ver la calidad de video y de fotos. La calidad de video es como se podía llegar a esperar. Excelente. Tanto para los 1080 como los 720p. También conseguimos grandes resultados para las fotos. Nada que objetar. El siguiente cuadro ilustrativo vamos a poder apreciar mi calificación objetiva en función al rendimiento de cada cámara como también considerar la relación precio-calidad. En definitiva, si tendría que recomendar una de las cuatro cámaras por supuesto que me inclinaría por la GoPro porque está en otro nivel. Ahora, a nivel económico, iría por la Nobles ya que en general filma bien, saca buenas fotos y su precio es más que justo. Sobre la X-View y la Kanji no me terminaron de convencer del todo. Lo que lo salva es su precio. Pero en ese sentido, como les dije, es preferible gastar un poco más e ir por la Nobles. Y si tienen la posibilidad y ven una oportunidad, comprar la GoPro 4 Silver que aún sigue siendo una excelente cámara. En fin chicos, hasta aquí el video. Si les gustó, pueden dejarme un buen like, suscribirse a mi canal para seguir creciendo y compartir con sus amigos, compañeros, familiares y demás. Nos vemos en la próxima, dragones.